No supe más de ti en tanto tiempo ¿Qué deseos yo siento? De verme en tus ojos, de estar en tus brazos De verdad yo no miento En esta soledad en que hoy me siento Ya llegué a tal punto De no saber cuántos caminos recorrí Para ver si te encuentro Yo sé que me podrías perdonar Pensando bien podrías regresar Prometo ahora no dudar y amarte Para no perderte Ahora, ¿qué hago con mi vida si no estás? Jamás tú me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a quererte Y queriendo voy tratando de encontrarte Perdido Buscando en otros brazos tus abrazos Sintiendo el vacío de tus pasos Quisiera regresar a aquel amor Que fue la flor que en mí nació con tu cariño Ahora, ¿qué hago con mi vida si no estás? Jamás tú me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a quererte Y queriendo voy tratando de encontrarte En esta soledad en que hoy me siento Ya llegué a tal punto De no saber cuántos caminos recorrí Para ver si te encuentro Yo sé que me podrías perdonar Pensando bien podrías regresar Prometo ahora no dudar y amarte Para no perderte Ahora, ¿qué hago con mi vida si no estás? Jamás tú me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a quererte Y queriendo voy tratando de encontrarte Perdido Buscando en otros brazos tus abrazos Sintiendo el vacío de tus pasos Quisiera regresar a aquel amor Que fue la flor que en mí nació con tu cariño Ahora, ¿qué hago con mi vida si no estás? Jamás tú me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a quererte Y queriendo voy tratando de encontrarte Perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!